Viene el autobús rosa, aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús verde, aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús azul, aquí viene, detente aquí. Viene el autobús morado, aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús naranja, aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús rojo, aquí viene, detente aquí. Viene el autobús rojo, aquí viene, detente aquí. Gracias.